Se acabo, lanza la pistola de acuerdo No entro, ¿donde esta el dinero? ¿Qué? ¿Cuál será el exceso de esta information? No será necesario, Dios Se acabo, todos están muertos incluyendo Lacey Yo tomaré de 5 millones para desaparecer, dale ese maletín Si vas a desaparecer Yo ya sabía que eras tú